¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo, Toni? 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro. ¿Si lo prefiero a qué? A esperar diez años y ganar un millón de euros. Para, no voy a aceptar ese cheque. Bueno, ¿y qué van a ser los de mil y millón? Es que las dos opciones tienen sus cegas. Tú eres un fracasado porque no sabes esperar diez años. Esto ya se está complicando demasiado. ¡Basta! ¿Cuántas pastillas te has tomado? Esta noche es increíble. ¿Papá dice que he salido a él? Tu padre es gilipollas. Pero, bueno, quiero decir, a ver, tu padre tiene opiniones distintas, o sea que no pasa nada.